qué onda señores cómo les va bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hablar acerca de la string deck si tú estás pensando en hacerte tu propio canal de youtube hacer transmisiones en vivo de forma profesional entonces créeme lo necesitas esta herramienta urgentemente una semana una semana es el tiempo que llevo utilizando la string deck y no me di cuenta de cuánto la necesitaba hasta que la tuve en mis manos ya sea que transmitas en vivo a través de tweets de youtube de cualquier plataforma utilizando explique uo bs como programa base la string deck va a ser tu mejor amiga pero a todo esto epsilon que es la string deck si lo quieres explicado de la forma sencilla básicamente la string de que es una consola que te permite manipular en tiempo real todo lo que aparece en tu transmisión en vivo pequeña cómoda y lista para usarse entre comillas directamente de la caja al puerto usb lo único que te queda por hacer es descargar el software de la página oficial de el gato gaming y comenzar a configurar cada uno de los botones de la string deck que por cierto cada uno de ellos son pequeñas pantallas lcd que puedes personalizar con la imagen que tú más prefieras y si no quieres pues puedes utilizar cualquiera de las imágenes que tiene por defecto ahora sí con cada botón configurado puedes transmitir con mayor calma un botón que tuitea que estás en vivo en ese momento uno para que aparezcan tus redes sociales otro para que aparezca la cámara para que se desactive el micrófono para cambiar de escenas una infinidad de posibilidades que tienes gracias a la string deck y todo esto es apenas una pequeña probada de todo lo que puedes hacer utilizando la string deck pero una cosa es muy cierta si te dedicas o quieres dedicarte a hacer transmisiones en vivo y manipularlas de forma profesional y fácil la mejor recomendación al día de hoy es esta si quieres saber más acerca de esta belleza y cómo es que consigues la tuya sigue el enlace que te dejo aquí en la parte de abajo en la descripción ahí te dejo la liga para que puedas ir directamente a la página y conseguir tu propia string deck una semana llevo utilizando la string deck y creo que no hay un producto que pueda recomendar más que este hay muchas cosas que son reemplazables pero a la string deck me parece difícil pensar en algo que la pueda reemplazar porque es única es una herramienta única si te dedicas a hacer streams te va a facilitar muchísimo la vida recuerda que mi canal de tweets donde hago directos todos los días está aquí abajo también en la descripción sígueme para que no te pierdas los gameplays en vivo que hacemos junto con la banda de epsilon game x si el vídeo te gustó no olvides dejar tu like comparte los vídeos con tus amigos si te interesa la stream de ya sabes seguir el enlace que está abajo en la descripción yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima chao